¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo guardar un proyecto ¿sale? cómo guardar un proyecto en Filmora 9, 10 y 11 bueno para guardar un proyecto lo único que debemos de hacer es irnos aquí a la opción que dice archivo ¿sale? y nos vamos a ir a la opción de guardar proyecto o guardar proyecto como básicamente los dos vienen siendo lo mismo ¿sale? lo das aquí en la opción de guardar o la opción de guardar proyecto y te va a aparecer prácticamente lo mismo lo siguiente que hay que hacerlo es que pues aquí tú le vas a poner el nombre a tu proyecto ¿sale? en mi caso le voy a poner no sé qué sé yo por ejemplo eso y le vamos a dar guardar ¿ok? ¿esto para qué sirve? ya se nos está guardando nuestro proyecto entonces nosotros lo editamos lo editamos, lo editamos, si lo editamos y le vamos a dar en archivo le vamos a dar guardar proyecto y ya no se está guardando ¿sale? ahí se guardó el proyecto ¿sale? ¿sale? no estamos, es lo mismo también lo podemos dar en guardar proyecto como ¿sale? ¿sale? y prácticamente viene haciendo lo mismo podemos hacer una segunda parte ahí está, eso sería todo de este video tutorial ya sabes que si te gustó el video dale a comentar, compartir y suscribirse y si se suscriben activa la campanita de notificaciones así pero cuando yo subo un video les notifica